Que en la nota de prensa de Ghosts'n Goblins Resurrection ya se indique que es un juego muy, muy difícil, no sé si ya de por sí da más ganas de jugar o te advierte de que va a ser una empresa harto complicada. Nacido como juego arcade en los ochentas, desde el primer momento Ghosts'n Goblins ya hice historia. Desde su protagonista, Sir Arthur, que debía rescatar a su amada sorteando los mil y un peligros, su ambientación y la variedad de enemigos, hasta la jugabilidad, sencilla y directa, pero muy, muy exigente, convirtieron este producto de Capcom en todo un clásico como hemos visto en distintas plataformas. Ghosts'n Goblins siguió incrementando la leyenda potenciando algunos aspectos y logrando que con solo dos entregas, este IP quedará para los anales de la historia. Ahora es el momento de Ghosts'n Goblins Resurrection. Lo de Resurrection no es solo porque resucita por fin esta IP, sino también porque moriremos multitud de veces y resucitaremos. Moriremos muchas, más veces de las que podremos contabilizar en esta nueva entrega que toma elementos ya conocidos e introduce muchos otros para convertirla en una pieza indispensable, tanto para los nostálgicos como para los nuevos jugadores, amantes todos ellos de los juegos de plataformas y acción. Si eres de mi quinta y visitabas regularmente los salones arcade de los ochentas, seguramente no hará falta que te haga una pequeña introducción de este juego, pero si eres algo más joven que yo, pues indicarte que en esa época los juegos plataformeros o de acción que dominaban el mercado solían potenciar la jugabilidad de avance lateral en scroll, de izquierda a derecha, y la dificultad era en muchos de ellos elevada, así insertabas más monedas para continuar la partida. Esta vuelta de Sir Arthur nos transporta a esa experiencia que incluso podemos volver a jugar en PSP hace un tiempo, pero le dan una vuelta tanto al apartado visual como al jugable. Es la hora de volver a los infiernos y enfrentarnos a todo tipo de criaturas que no cesan de aparecer y aparecer, dispuestas a imposibilitar el rescate de nuestra amada. Presto, pongámonos nuestra armadura y empecemos a recorrer mundos. Nada más empezar, el juego ya nos brinda dos misiones a recorrer, algo que iremos viendo conforme avanzamos en el juego, pues podemos tomar distintas rutas o mundos con sus respectivos enemigos y ambientación. A esta fusión, que combina aspectos y enemigos de Ghost and Goblins y de Ghosts and Ghosts, se le suman ciertos aspectos nuevos, como nuevas armas, acciones especiales, nuevas zonas y nuevos enemigos, a los que se suman otros muchos ya conocidos, pero que ahora presentan nuevas rutinas. Antaño, pues uno sabía aprender las rutinas de ciertos enemigos, pero en Resurrection esto no es siempre posible. Si bien hay algunos con los que podemos calcular en milésimas de segundo qué van a hacer, por dónde aparecerán o cuál va a ser su siguiente movimiento, casi siempre seremos sorprendidos por acciones inesperadas o por demasiados peligros a nuestro alrededor al mismo tiempo, y no tendrás mente para calcularlo todo. Este factor se dispara especialmente en los niveles en los que tenemos verticalidad, pues los ataques nos pueden venir desde cualquier dirección. Es posible que tengas cierta destreza y que conforme más te adentres en Resurrection, más la potencias, pero también dependerás mucho de la suerte y de la potra o chiripa que tengas. Resurrection presenta distintos niveles de dificultad, leyenda, caballero, escudero y paje. Puede que seas valiente y quieras adentrarte en su nivel más alto, pero es recomendable empezar por uno o dos más bajos. Por si acaso, a la que mueras varias veces, en el mismo punto, el juego te indica si quieres rebajar la dificultad. En los niveles medios o bajos, el número de enemigos se reduce ligeramente, y lo que aumenta es el número de checkpoints desde los que podemos seguir la aventura si morimos, o desde la que retomarla cuando volvamos a la partida, incluso tras apagar la consola. Estos checkpoints, que serán azules cuando entremos en una área nueva o rojos dentro de la misma área, se agradecen sobremanera, así que aunque sea triste admitirlo, no es un juego que muchos podemos pasarnos a la primera jugándolo en su modo de máxima dificultad. Igual tú sí puedes, oye, pues pruébalo. Como en el original, tenemos la posibilidad de cambiar de arma al recoger otra. Hay una buena variedad y cada una tiene sus pros y sus contras, por lo que es necesario aprender a dominarlas y valorar si nos conviene o no cambiarlas según lo que nos espera más adelante. En Ghost & Goblins Resurrection también contamos con nuestra armadura, lo que nos permite recibir varios toques antes de morir, perdiendo parte de ella con cada golpe recibido. Por suerte, podemos recuperar piezas o armaduras doradas si somos certeros, rompiendo cajas o acabando con ciertos enemigos. Llegar al jefe final de zona no resulta fácil, y vencerle... tampoco. Son muchas las rutinas que se han retocado para Resurrection, y muchos de ellos tienden a despistarnos con varias acciones y distintos pasajes. No todos resultan igual de desafiantes, eso sí, y es posible que algunos que están en niveles más avanzados nos parezcan más asequibles, pero no os quepa duda que el camino hacia nuestra amada no tiene nada de placentero. Además de la infinita afluencia de enemigos que nos aparecen y los jefes finales, destaca este juego también por el factor plataformero. Realizar saltos precisos para esquivar ataques, agacharnos o alcanzar cierta plataforma en X momento antes de que eso nos escape, también resulta un desafío en sí mismo. A todo esto hay que sumarle zonas ocultas a descubrir que nos aportan recompensas, magos que pueden aparecer de la nada y lanzarnos un hechizo, y las distintas rutas a elegir. En cada zona de juego podemos encontrar una serie de hadas que, si las recogemos a tiempo, nos permiten entrar en la personalización y activar ciertas acciones o habilidades especiales, activas o pasivas, del árbol de habilidades. Lo del árbol de habilidades es literal, es un árbol. Curiosamente, este juego cuenta con un modo cooperativo, aunque el segundo jugador solo puede ayudar al jugador principal, pero realmente no juega como tal. Un añadido que no pasa de ser una mera curiosidad. Además de por su jugabilidad, destaca su apartado gráfico, rehecho de nuevo con motor RE Engine. Evidentemente nuestra mente acepta su nuevo aspecto como evolución del original, pero es mucho más. Sombras, texturas, modelados, efectos visuales, todo luce excelentemente bien en Resurrection. A esto se le suma una revisión de la score que nos traslada a esos recuerdos de los ochentas, pero actualizada. Ghost and Goblins Resurrection recupera y actualiza los dos juegos de la IP, y nos presenta un reto muy elevado, pero realmente satisfactorio, que permite sentir la añoranza que tenemos muchos juegos de los recreativos de antaño. Ojalá todos los juegos míticos de esa dorada época tuvieran este tipo de actualizaciones, remakes, reboots o entregas tan cuidadas como esta. A favor tiene todo lo que uno espera y más, multitud de criaturas, monstruos y demás. Superarlo es todo un reto, jugabilidad impecable y alta rejugabilidad. Enemigos conocidos con nuevas rutinas y nuevos enemigos. Sorprende a cada paso y técnicamente no tiene nada reprochable. En contra, es posible que te frustre y mucho. Por suerte tiene distintos niveles de dificultad. Algunos jefes no presentan tanto reto como el resto de niveles. Hay zonas que parecen casi imposibles de superar. El modo multijugador es casi anecdótico y queda en una simple curiosidad. Y es un juego que debería lanzarse en más plataformas para que todo el mundo pudiera jugarlo.